¿Te acuerdas que tuvimos que terminar 20 minutos? Ay, miras, eso son las patitas, como están para acá Que monas Ay, miras, 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 miras Ay, 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 miras Ay, miras Ay Ay, miras Ay, miras Ay, miras, miras Ay, 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 miras No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.